El día 25 de julio cumplió el 27 aniversario de la muerte de Juan Carlos Arreaga, policía local, único policía local que ha muerto en un acto de servicio. Los compañeros de la Asociación de Policías San Urbano han querido hacerle un pequeño homenaje con la entrega de este ramo de flores, una forma de recordar al compañero que se fue. Posteriormente este ramo será depositado ante su tumba en el cementerio. Es la forma de sus compañeros de no olvidarle y de que su recuerdo perdure para siempre. La Asociación de Policías San Urbano La Asociación de Policías San Urbano